bienvenidos bienvenidas una vez más atrás y el día de hoy vamos a revisar la tarea gente la tarea como saben lo dejo cada fin de semana y pues lo revisamos el domingo no así que la tarea hacer este boceto no si no crees este boceto pues que lo hagan ustedes lo deje pues el 11 el domingo y pues este domingo ya que cumple una semana y lo vamos a revisar todo lo que ha mandado los estudiantes de atrás así que vamos a calificar del 1 al 20 y vamos a empezar con rapslan a ver rapslan tenemos que poner una nota por tu tarea que esta no es la tarea pero aquí dice aquí está el dibujo a este personaje es de una historia que pienso hacer me quedaron pero los ojos es una china no no sé qué es pero bueno le vamos a poner un le vamos a poner un 14 14 para rapslan el siguiente blu veréis el dibujo pero digital vale voy a calificar todo lo que se mueva vale todos los dibujos que mande lo voy a calificar ahora y bueno esto esto merece un 15 para nuestro club nuestro bisexual acá está la tarea aquí está mi tarea por fin temprano y sobre los personajes uno es divi y la derecha es mi yo real increíble que cojones con luces de discoteca luces de discotecas para la vida para no sé qué más pero bueno ya le vamos a poner una nota y la nota va a ser 17 vale 17 para divi y flocks una de las mejores alumnos también demostrando calidad pero una imagen muy chiquita a comparación con la otra mira está más grande y es más chiquita vamos en el lienzo es muy chiquita en flocks por eso vamos a ponerte una mente un menos un punto pero el resultado está bien vamos a poner un 17 también hay que mandarlo en alta calidad ya está el divi dibujé dibujo que hice en clases libres no puede ser en clase es parece un webton parece un webton este merece un 18 de parece un panel de un webton profesional de una serie original 18 blogs color dice esto tío un juego un videojuego hay mucho inglés en sí que te vamos a poner un 16 a esta 16 divi de nuevo divi de nuevo divi flocks carreleando el canal vamos a darle un 17 nuevamente vale gracias gracias aprecio mucho acá estaba encantando la mejor nota para responder la vez pasada no te mando acá te mando este muchísimas gracias vamos a dibujarla increíble y este que es este que está bien me parece bien acá te mando este este es su personaje o que verdad este es su personaje no olvides de mi dibujo que de verdad de buen núclez porque de buen núclez feliz día feliz san valentino este es el 14 de febrero increíble este es el 14 de febrero increíble este vamos a ponerle está bueno un 17 para flocks nuevamente rapunzel lo que uno se encuentra en la galería con este no es su dibujo o si o si o no o si o no será su dibujo o no dame un pancito con un 16 con los dos chimuelos whatsapp de rain al fin terminó la tarea ahora sí y con calidad eh y con su marca de agua para que no lo roben vamos a ponerle un claro dame un pancito claro 16 16 no se le ocurra preguntar qué hace en el medio de la nada porque ni yo sé la verdad que sí está en el medio de la nada eh que cojones mauriper todo sucio pero siento que una mujer en el cuerpo a ver a ver a ver nada esta ilustración está muy mal eh esta ilustración de mauriper está muy mal eh muchachos vamos a corregirla vale para que la gente sepa que es broma que está bien vamos a ponerle un 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 6 7 7 7 8 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 12 14 15 11 12 13 14 15 14 14 quince paraguafle ya está blogs con un cómic a ver vamos a ver si el cómic da risa buen chiste pero maldito es de derecha izquierda oye el hirvian escuché que trajiste a tu mamá a la fiesta buen chiste pero mal entendiste una cosa en realidad traje a tu mamá que no entendí nada no está el chiste y el chiste y el chiste mamá que es aquí vamos a ponerle un 18 porque está bien estructurado pero faltó comedia faltó infidelidad faltó drama faltó ese ese punto final de de jaja no vale ryan el hombre pelado peludo con su boceto abrazando a un chico un dibujo que quería ser para el 14 pero pero más vale que el nombre del otro se va arriba en el mazo no listas pero aquí estás abrazando es chica o chico donde está ryan es que es que como le gusta a ryan dibujar sin cuerpo tío como le gusta es tan fácil completar el cuerpo tío mira es tan fácil completarlo tío ya está ya está ves vamos a ponerle una nota de 16 ya está Blocks nuevamente con un dibujo turbio que no vamos a calificar porque esto no tiene derechos humanos ¿qué más hay por acá? Farenz con el dibujito que me había hecho ese día y lo vamos a calificar le vamos a poner un 15 un 15 para Farenz y su hermoso dibujito que nos llenó el alma de alegría y Nicky un dibujito increíble ¡NICKY! nuestra Nicky, nuestra demonia nuestra demonia le vamos a dejar un U y le vamos a poner un 17 ¿vale? un 17 para Nicky Blocks nuevamente con un boceto que no vamos a calificar porque no tiene derechos humanos bueno, vamos a calificarlo vamos a ponerle este boceto un 16 16 es un buen boceto de boceto nivel de boceto 16 Rain nuevamente con un hombre pelado y peludo increíble pero acá le falta le falta más cosas Rain ¿cómo te gusta Rain? Rain vuelve a dibujarme otro dibujo sin imitar el cuerpo tan fácil que es completar la ilustración mira te voy a enseñar cómo se completa una ilustración ¿lo ves o no lo ves? profesor ya está y le vamos a dar una nota de boceto de 15 guasa no sé qué decir dice califique mi dibujo vale vamos a calificar el dibujo de la maldita papa maldita papa creo que le falta psicólogo ya está 15 block nuevamente con un boceto y estos bocetos sí me encantan viste el cuerpo completo mira ¿ves? cuervo completo ya está vamos a darle un 16 es un buen boceto blocks va a ser un gran dibujante cuando crezca espero que no se olvide de nosotros Saiyera y con los patos y peluches burros que te revientan no sé si lo dibujó ella o no sé pero bueno vamos a calificarlo igualmente vamos a calificar igualmente al pato conejo y también vamos a calificar su dibujo de la tarea que está bonito pero falta cositas y le vamos a poner un 16 también vamos a calificar el otro ensangrentado que este parece más de Disney y le vamos a poner un 17 por toda la trama del color y la psicología ¿vale? Waffle con esta tarea que ahora sí está muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno y le vamos a dar un claro no un claro 18 ¿por qué? porque está limpio colores simples trazos delgados ojitos gruesos Rapslan maldito ¿dibujando Wallan y su versión humana o qué cojo necesito aquí ¿no? esto no tiene cuerpo completo pero es otra vaina esos son capítulos estos son dibujitos ya está vamos a calificar estos de acá ¿vale? pero acá faltan cosas ¿vale? 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 y le vamos a poner un claro 17 y ya estaría hemos terminado con la revisión y ya estaría gente hemos revisado ya Chris dice profe usted está enfermo automáticamente después viendo no por y automáticamente viendo los hentais más turbios del mundo pero bueno